Algodón de azúcar ¿Qué te importa del olero? Cómprate el tuyo dulce de canela Puedo saborear cuando estoy agotada Y quiero llorar No me importa, no me hables más Si yo quiero es mi cumpleaños Ja, 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 ja Algodón de azúcar Yo puedo morder pastel de cumpleaños Yo puedo comer aunque no sea mi cumpleaños El día de hoy ¿Qué te importa del olero? Cómprate el tuyo dulce de canela Puedo saborear cuando estoy agotada Y quiero llorar No me importa, no me hables más Si yo quiero es mi cumpleaños Ja, 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 ja Yo quiero llorar No me importa, no me importa Ya, ja, 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 ja Ja, 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 ja